FM 89.1 Radio Universidad Ya pasaron las 6 de la tarde, 14 grados la temperatura Arrancó el partido de Argentina en el Olímpico de Río Por supuesto, 0 a 0 recién van los primeros minutos Pero ahora vamos a charlar con un amigo de la casa Con Manuel Zunino, sociólogo, por supuesto docente De acá de la Universidad Nacional de La Matanza Y director de la encuestadora Proyección Porque se han realizado nuevas encuestas en la provincia Sobre varios temas, economía, tanto personal, familiar Aprobación de la gestión a nivel nacional, provincial Pero bueno, para eso que nos cuente el que tal Manu, ¿cómo te va? Guilleto Ibero, Jorge Chamorro y Noelia Vanina te saludan Gracias por atendernos, buenas tardes ¿Lo tenemos a Manu? ¿Manu? ¿Manuel? No, no lo estoy escuchando, no lo estoy escuchando a Manuel No sé si se estará acomodando Bueno, vamos a hablar en un ratito seguramente con Manuel Yo escucho como, pero no sé si será desde el retorno que tengo Desde la casa de Jorge o de Vanina No, no, yo estoy quieto Yo recibí un mensaje de Martín que dice En 45 minutos llámeme Claro, está bien, está bien De Manuel O sea, es que es muy interesante Yo estaba muteada, así que imposible que haya sido yo la del ruido Bien Yo estoy acá tranquilito, no hay ruido de ningún tipo Escuchaba, veía alguna de las encuestas Y más o menos es para lo que veníamos pensando Que venimos analizando Sobre todo lo que tiene que ver con la gestión Y lo que puede llegar a suceder Ahora sí creo que lo recuperamos a Manuel ¿Qué tal Manu? ¿Cómo te va? Guilleto Ibero te saluda ¿Cómo andan? ¿Me escuchan bien ahí? Ahora te escuchamos perfecto ¿Todo bien? Sí, todo tranquilo, ¿ustedes? Bien, todo bien, todo bien Bueno, contanos un poquitito ¿Qué te sorprendió? ¿Lo que reflejó la encuesta? ¿Es más o menos lo que esperabas? Mirá, en general los datos tienen que ver con lo que esperábamos Y con lo que venimos viendo en mediciones anteriores Obviamente lo comentaban recién La cuestión económica es la principal preocupación Y el principal punto débil en este momento del oficialismo Hay expectativas bajas de crecimiento económico De mejora económica Desde lo personal y desde lo social O a nivel país también Que bueno, habrá que ver cómo el gobierno gestiona esas expectativas Y también cómo gestiona la realidad Que es lo más importante La cuestión de los precios de los alimentos De los bienes de consumo más básicos Es una preocupación muy marcada Sobre todo dentro del propio segmento electoral Dentro de la propia base electoral del Frente de Todos Y ahí cuando preguntamos sobre la dirección económica Cómo va el rumbo de la economía Los votantes del Frente de Todos te dicen Un 45% que es correcta Un 23% que no sabe Hay un nivel de incertidumbre grande Dentro de la propia base electoral Y un 32% que no cree que el rumbo sea correcto Así que me parece que ese es el principal punto Que va a tener que ajustar el gobierno De acá a la elección Sí, después hay algunas cosas Que a mí en lo personal Me parecieron un poquito interesantes Y que son números que más o menos Entre distintas cosas que se preguntaron Van coincidiendo Que habla de, por ejemplo En general, usted aprueba o desaprueba La manera en que está trabajando El Presidente Alberto Fernández Y la Vicepresidenta Aprueban un 25% Aprueban parte un 24% Ya ahí tendríamos casi un Vamos a suponer Que lo aprueban parte Lo dividimos en dos Ya tenemos casi un 40% De que hay una aprobación Bastante importante Por parte de la población Sí, mirá Más allá de las dificultades Sobre todo económicas Creo que también hay cierta conciencia Social, por decirlo de alguna manera Que tiene que ver con lo que se le puede pedir A un gobierno en estas condiciones La gente no es ingenua Sabe que la pandemia limita Las posibilidades de gestión De lo público en general En todas las áreas Y eso se ve un poco reflejado Como todavía como un saldo a favor Que tiene el gobierno Los niveles de valoración de la gestión Y evaluación de la gestión Con este indicador que estás mencionando vos O con distintos indicadores Que a veces rotamos Para tratar de tener una mirada más amplia No le dan mal al gobierno Está siempre rondando Entre el 45 y el 50% de aprobación La aprobación fuerte neta Ronda el 30% Pero después se agrega una parte Que le dé aspectos positivos al gobierno Que todavía confía en el gobierno Así que me parece que no es un saldo Negativo Y no es Si bien es un momento complicado Todavía no está nada dicho Falta bastante para la elección Y lo que pueda pasar De acá a septiembre Y de acá a noviembre mucho más Va a determinar el resultado Antes de pasarte con Jorge Que ya te quería hacer una pregunta Quiero detenerme No detenerme Sino preguntarte Digo porque Teóricamente Y en principio Lo que hacen casi todos los gobiernos La última recta final Es donde tratan de hacer mejor las cosas Para tener la mejor imagen Digo Esto mejoraría Entonces de ahora en más La vista La proyección Hacia el gobierno Porque Se habla de que La inflación De mayo No va a llegar al 4% Dicen que Que la de junio Estaría entre el 2 y el 3 Me da la impresión De que Todo lo que tiene el gobierno De acá a las elecciones Es mejorar Bueno La tesis La están sosteniendo muchos Es Es verosímil Lo que estás planteando vos Sobre todo Te agrego otro dato Que me parece que es muy importante Que es la vacuna Claro Conforme avance El plan de vacunación La actividad económica Se ve recuperando inevitablemente Porque va a haber más movimiento Más movimiento de gente Más movimiento comercial Productivo Etcétera Etcétera Y lo que uno espera Hacia fin de año Es que la cosa Mejore No que empeore Así que en ese sentido Esto sería una Una suerte de piso Si lo querés ver de esa manera Sí, Manu ¿Cómo estás? Bueno Justamente Un poco iba a eso ¿Crees que La estrategia Vamos a decir La táctica La táctica De la oposición De oponerse De buscarle La vuelta Al plan vacunatorio A todo eso Quedó ya Ya está terminado Para la oposición Va a tener que buscar Otro argumento ¿No? ¿Puede ser? Me parece que sí Coincido Que fue muy desprelige La manera en que Lo abordaron Muy coyuntural Siempre en el día a día Y no pensando en el mediano plazo Y fueron quedando fuera de juego Continuamente Y cada vez se les hace más difícil Hablar con argumentos En contra de un plan de vacunación Cuando hay 20 millones de vacunas En el país Que me parece que La realidad termina Desarticulando algunos relatos Y en ese sentido Me parece que ahí Es un punto en el que El oficialismo tiene Casi todo O todo para ganar Y la oposición Perdió muchísimo terreno En ese sentido Vos dirías que Habría que esperar Que se definan Los candidatos de ellos Donde hay un revulsivo Bastante grande Para que empiecen a mostrar Una estrategia Que podría ser Por lo menos Por lo que yo he hablado Con algunos sectores De la oposición Una vez que definan Candidatos Vos lo ves como viable Para ellos Buscar el argumento Hay que evitar De que el oficialismo Logre el control En el Congreso Para que Argentina No se transforme En Argenzuela Bueno Viable Lo veo Porque Por la experiencia previa Es un argumento Extremadamente Usado Por Sobre todo Una gran parte De Juntos por el Cambio Después hay que ver Si ese argumento Se convierte O si logra impregnar En una amplia mayoría De la gente De la opinión pública Hasta ahora Nunca tuvo Demasiada efectividad Si vamos a la elección De 2019 Cuando lo usaron En todo el proceso electoral Les dio poco Poco rédito Positivo Así que Creo Es probable Que lo usen Además Es un cliché Siempre En los años De elección legislativa A acusar A acusar al Oficialismo De turno De autoritario Por ejemplo Y decir que Lo que se necesita Es contrabalancear El juego democrático Etcétera Etcétera Y bueno Acá Este argumento Sería llevado Al extremo Comparando a Argentina Con un escenario X O una hipótesis De escenario venezolano Que tampoco me quiero Meter a hablar De Venezuela Pero Pero se entiende Creo que es posible Que usen ese argumento Lo que no creo Es que sea demasiado efectivo Noé ¿Querés preguntarle Algo a Manu? Bueno Se ve que está Mutiada La señora Yo si te quiero Preguntar Manu Estoy Perdón 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 Si siempre Nos pasa lo mismo No me pregunten De fútbol Porque no entiendo nada No te cree No te cree nadie Eso ¿Qué tal Manu? Perdón No, no Siempre nos pasa lo mismo Hablamos Hablamos Y estamos mutiados Del otro lado Porque bueno No, pero se escuché Cuando dijiste Cuando dijiste Licha ¿Qué te perdiste? Sí No, no, no Para nada Para nada No Bueno Me llamó Me llamó la atención Varios de los resultados De Obviamente De De esta De esta encuesta Bueno Una de las tantas De las tantas preguntas Que hay Que hay en esta encuesta Es Estos problemas ¿No? Que afectan A cada familia Y bueno Obviamente La inflación ¿No? Es lo que Lo que predomina ¿Eh? Y este Claramente Esto es lo que Lo que más preocupa En este año Más allá del confinamiento Y la cuarentena Etcétera Etcétera Que está como más abajo ¿No? Y bueno Y el coronavirus Y el posible contagio Que también Como que quedó Quedó más Más relegado En la encuesta ¿No? Mirá En este caso Sí Pero lo que yo te diría Es que Esas agendas De la gente En términos de preocupaciones No No son fijas Ya van seis meses De este año Y fueron variando Sobre todo En el último tiempo Hasta los últimos Diez días Que se aplacó Un poco La curva de contagios Y esto coincide Con las preocupaciones Actuales La salud estaba Al pico de las preocupaciones En el peor momento De la segunda ola Hace un poco tiempo Veíamos a la salud Y al COVID Primera en la grilla De preocupaciones Ahora lo que empieza A pasar Es que se empieza A balancear Con la cuestión económica Y aparece Sí la inflación Y la cuestión Del empleo también De los salarios Etcétera Como la gran preocupación Pero Que también estuvo presente En el último tiempo Pero Se veía De alguna manera Desbordada Por la situación sanitaria Manu La última Que te hago Y agradeciéndote Por supuesto Como siempre La predisposición Que tenés Con nosotros ¿Cómo fue Que preguntaron O cómo Se le pregunta A la gente Esto es la última De las solapas Independientemente Del candidato Por el cual usted vota Normalmente se considera Simpatizante De qué ideas O partidos Y acá dice Peronista 22,5 Kirchnerista 19,1 Esto se puede Llegar a entender Que es un 22,5 Más un 19,1 Que van a votar Siempre lo mismo O no 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 me parece Que no directamente Sí en gran parte No directamente No directamente Porque hay Personas que se Consideran peronistas Que votan opciones De centro Incluso En menor medida Que votan A Juntos por el Cambio O sea No se puede Especular Que el 22,5 Que se marcó Como peronista En la encuesta Vaya a votar Directamente Al frente de todos Pero sí La gran parte Claro Manu Te agradezco Mucho Como siempre Y bueno Te estaremos Monetando ¿Cuándo es la próxima? Vamos a salir En Ciudad de Buenos Aires Seguramente Este fin de semana Y después Bueno Vamos a tratar De generar Una dinámica Lo más continua posible Porque ya está Cerca el cierre de listas Y arranca de alguna manera El año electoral Pero siempre a disposición Obviamente Seguramente La semana que viene Entonces O cuando estén Los números de capital Te volveremos A molestar Te agradezco Muchísimo Por tu atención Yo a ustedes Por el tiempo Y el espacio Abrazo Como siempre Que precisamos saber Las encuestadoras O la encuestadora Más seria Creo Sin temor a equivocarme Es la que Dirige Manuel Zunino Que se llama Proyección Él es sociólogo Y docente De la Universidad Nacional De La Matanza Y un amigo De la casa Desde la Universidad Nacional De La Matanza Radio Universidad FM 89.1 Siempre cerca